El ecosocialismo plantea entonces la relación directa entre dominación del hombre por el hombre y dominación de la naturaleza. Concretamente, esto significa que el ecosocialismo se diferencia de muchas de las corrientes ecológicas en esto que plantea que la urgencia ecológica actual no puede dejar de lado las grandes desigualdades sociales, sino que la misma sólo podrá resolverse si se pone fin a estas desigualdades. Planteado al otro lado, significa entonces que las exigencias de equidad social no pueden ser pensadas independientemente de los imperativos ecológicos. El ecosocialismo plantea así la emancipación de los individuos en los campos en los cuales la lógica del mercado, de la competencia y los beneficios deposeen a los individuos de sus posibilidades de autonomía. De tal forma, la idea central, una de las ideas centrales del ecosocialismo podría interpretarse de la siguiente manera. Si el socialismo plantea la emancipación a través de la socialización de las fuerzas de producción, el ecosocialismo plantea que esa socialización implique, además, que las decisiones sobre producción, distribución, entre otras, sean tomadas no por el mercado o por un Estado burocrático y centralizador, sino por la sociedad ella misma. Y esto como condición necesaria al desarrollo de otra relación con la naturaleza y como eje estructurante de emancipación colectiva. En efecto, el sistema de desarrollo capitalista, además de apuntar a la expansión ilimitada del mercado, implica el control de la vida de las personas a través de la organización alienante, tanto de su tiempo de trabajo como de su tiempo libre. La explotación del trabajo y de la naturaleza son dos procesos inseparables en la sociedad capitalista. La lucha contra el trabajo que aliena la vida significa entonces pensar en el trabajo de otra forma, como trabajo solidario y libre, como voluntad de construir colectivamente las nuevas fuerzas de producción. Si la alienación pasa por un proceso de pérdida de control, tal como la define Cohen, entonces con la alienación lo que se pierde es, y cito, la posibilidad de gestionar racionalmente la economía basándose en las necesidades de la inmensa mayoría de la sociedad, en lugar de basarse en la búsqueda frenética de ganancia por la pequeña minoría de empresarios que domina el mundo. Para poder plantearse la transformación de estas relaciones sociales alienantes, el eco-socialismo reivindica un tema esencial, el de la planificación colectiva de la relación hombre-naturaleza. Planificación colectiva que se articula como la dominación no de la naturaleza, como en el proyecto de la modernidad capitalista, sino como la dominación de nuestra relación con ella. Es decir, para decirlo en los términos que se plantean en este momento en Venezuela, el eco-socialismo ve en la planificación participativa un proceso fundamental de emancipación colectivo integral. Este programa ambicioso de cambio de sociedad, que lleva en sí la noción de eco-socialismo, no puede entonces efectuarse sin una planificación participativa que sea a la vez ecológica, social y democrática. Mientras las decisiones queden en mano de una oligarquía de capitalistas, de banqueros o de tecnócratas, no se podrá salir del círculo vicioso del productivismo, del crecimiento ilimitado y de sus consecuencias, la explotación de los trabajadores y la destrucción del ambiente. Y para eso es entonces, como decía hace un momento, necesario que las decisiones sobre producción, desarrollo, crecimiento, pero también consumo, entre muchas otras, sean tomadas democráticamente por el conjunto de la sociedad de acuerdo a criterios sociales y ecológicos y por ende anticapitalistas. Es decir, que el eco-socialismo puede entenderse como la voluntad de inventar otro tipo de planificación, una planificación que esté basada en las necesidades y fortalezas del pueblo, de las comunidades organizadas, de los movimientos sociales, de todos. Es decir, sobre el reto de desarrollar modos efectivos de desarrollo de esa planificación participativa. Si la planificación participativa puede verse como un método para democratizar la gestión del Estado y como tal para inventar entonces un verdadero modo de gestión participativo, entonces esto implica desarrollar desde la praxis una gestión que utiliza, que se sirve de la participación popular como vector de transformación de las instancias del Estado. En la planificación participativa se trata así, es de potenciar, de transformar la gestión pública con la incorporación e integración de los conocimientos particulares del pueblo sobre su propia realidad. De ahí la idea que una gestión participativa transversal, articulada e integral podría permitir acabar con los modos de gestión verticales y parcializados característicos de las administraciones públicas, estructuralmente burocráticas y tecnocráticas. Es importante detenernos un instante en analizar el qué hacer de esa planificación participativa. En efecto, esta ha tenido impacto y ha sido vislumbrada y desarrollada sobre todo a nivel local, como herramienta para la elaboración de planes estratégicos, de planes de desarrollo comunitarios locales o, por ejemplo, de presupuestos participativos. La planificación participativa, por esencia, se ha venido conjugando a y desde lo local y su finalidad ha sido de integrar los habitantes con sus conocimientos y saberes particulares a la planificación urbana y social de sus propios territorios y espacios. Lo importante aquí es ver que todo proceso de planificación participativa se presenta como un proceso fundamentalmente integrador y ahí es que reside justamente la esencia del poder popular y en particular de lo que se ha definido aquí en Venezuela como el ciclo comunal. El desarrollo institucionalizado de mecanismos y dinámicas de gestión participativos en los cuales son las competencias de las comunidades que sirven de base para la elaboración propia, la gestión, la ejecución y la contraloría de los proyectos y planes que las mismas comunidades elaboran. La idea central de la planificación participativa, tal como se ha venido poniendo en práctica en Venezuela, es de permitir la concreción de una gestión más eficiente, pero más eficiente porque basada directamente en los conocimientos que tiene el pueblo de su propia realidad. Lo que se juega entonces en el tema de la planificación participativa es la posibilidad de subvertir las tradicionales reglas de la política estableciendo una dialéctica corresponsable entre poder popular y gobierno reinventando así los modos de relación del poder constituyente con el poder constituido con la finalidad rectora de transformar la sociedad. En Venezuela, esa voluntad de transformación y en particular de transformación del Estado burgués que hemos heredado de la Cuarta República, ha sellado el proyecto de nuestro comandante desde su primer gesto político como presidente, la constituyente del 99, apuntando justamente a una rearticulación entre ese poder constituyente y el poder constituido. Nuestra tesis es que de esa rearticulación nace la planificación participativa como una de las herramientas centrales de la misma. Proponemos entonces, para reflexionar sobre el tema Venezuela, democracia en revolución y revolución en democracia, partir del análisis de la rearticulación que se da en el proceso bolivariano entre ese poder constituyente y el poder constituido, enfocando nuestro análisis en la forma particular que toma esa rearticulación en el desarrollo de las bases definicionales y normativas de la planificación participativa. Para aportar hoy algunos elementos de reflexión propositivos para el desarrollo de esta línea en el seno del programa, partiremos entonces de ese primer gesto político de nuestro comandante como presidente, el despliegue del proceso constitucional. Este primer gesto que marcó y definió la identidad propia del proceso bolivariano, manifestando la voluntad de refundación de la República y por ende de transformación del Estado, conllevó a la definición esencial de nuestra democracia como democracia participativa, es decir, como democracia basada en la integración e incorporación del poder constituyente del pueblo como sujeto central de la política y por ende como sujeto central de la necesaria reconstrucción y transformación del Estado. El proyecto bolivariano se apoyó así desde el inicio sobre el llamado, la invocación y la puesta en práctica de ese poder originario, base normativa de toda democracia, el poder constituyente. Sobre ese tema del poder constituyente que planteamos, nos decía, como esencia sustantiva de la planificación participativa, nuestro comandante Chávez nos alerta en el discurso que se llamó el discurso de la unidad del 15 de diciembre de 2006, cito, el poder constituyente siempre debe estar activado. Aclaro, hay distintas tesis al respecto. Hay quienes dicen que después que se hace la constitución, el poder constituyente, que es el pueblo, se repliega y que hay que conducir el país a través del poder constituido, que son los órganos del Estado. Esa tesis más bien cercena el poder constituyente. No, el poder constituyente nunca se repliega. El pueblo soberano, como lo dice nuestra constitución, debe protagonizar el poder popular, el poder popular de manera permanente. No se olviden que el proceso constituyente continúa, nunca termina. El poder constituyente es el poder originario del pueblo, es el poder popular. Así que el poder constituyente ni es trascendente al poder constituido, como dicen algunos teóricos. El poder constituyente tampoco es inmanente al poder constituido, ni tampoco se integra al poder constituido. No, el poder constituyente es la soberanía. El poder originario permanente, expansivo y radical, revolucionario del pueblo, construyendo su destino, construyendo su camino, construyéndose. Final de la cita. Ahora bien, si el poder popular es aquí definido como poder constituyente, y si ese poder constituyente se define justamente como soberanía, cómo ese ejercicio de la soberanía del poder popular está definido en la constitución. Cómo puede el poder constituyente estar siempre ejerciéndose una vez la república refundada. Veamos primero el artículo 5 de la constitución. Lo cito. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce directamente, en la forma prevista en esta constitución y en la ley, y indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Lo que nos interesa aquí es el reconocimiento patente de la necesaria imbricación del ejercicio directo e indirecto de la soberanía del pueblo, lo cual no pretende, y es un punto importante cuando justamente se habla de democracia participativa y protagónica, la cual no pretende abolir toda representación y constituirse en democracia directa, sino rearticular los modos de relación entre el poder constituyente y el poder constituido. Así, en el artículo 70, la constitución, ese artículo nos ofrece la lista de los medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía, tanto en materia política, definiendo en ese caso tres niveles, como en materia social y económica, definiendo en ese caso las formas de organización que el poder popular puede legalmente darse en la articulación que éste puede establecer o que se puede establecer justamente entre ese poder constituido y el poder constituyente. Primero que todo, es importante resaltar que este artículo establece los modos de ejercicio indirecto del poder popular, obviamente en todo lo que está relacionado con los procesos electorales, las elecciones de los mandatarios públicos, definiendo de tal manera los cuadros de la representación y así definiendo esa deuda originaria del poder constituido con el poder constituyente y el sentido de esa deuda. En efecto, es el poder constituido que nace del poder constituyente. Luego, este artículo establece lo que nosotros proponemos ver como un segundo nivel, un nivel semidirecto, que podemos identificar en los diferentes mecanismos consultivos y deliberativos que este artículo define, tales como los cabildos abiertos, las diferentes iniciativas legislativas populares, la cual conocemos como parlamentarismo de calle. Este segundo nivel puede verse como un nivel híbrido, mezcla justamente de poder constituyente con poder constituido, en el cual el equilibrio que se logra a cada vez define el sentido que tomará la relación entre ambas partes, definiendo en cada caso particular el grado de interrelación entre estos dos pueblos de poder, que se logra o no instaurar. Finalmente viene el tercer nivel, el nivel de participación directo, el nivel del ejercicio directo del poder constituyente del pueblo, el cual puede verse en la reivindicación política, primero del mecanismo del referéndum y en particular del referéndum revocatorio, pero sobre todo en esa idea central de asamblea ciudadana, cuyas decisiones son vinculantes y que será el lugar mismo de la gestión y planificación participativa. Este tercer nivel puede verse como ese nivel de praxis permanente del poder constituyente, del poder popular. En cuanto a las formas de organización que el poder popular puede darse, las cuales fueron poco a poco integrándose en el concepto de sistema de economía comunal, el artículo 70 define dos principales mecanismos que van a regir esa articulación entre poder constituyente y poder constituyente en este tercer nivel, definiendo así los cuadros de la planificación participativa, la autogestión y la cogestión. Vemos así que estas dos nociones esenciales para la comprensión del proyecto de democracia participativa, así como para su puesta en práctica en la idea de planificación y gestión participativa, están presentes desde el inicio del proyecto bolivariano. La tercera noción esencial para el tema que nos ocupa, la podemos encontrar en el artículo 184, el cual consagra la creación de, cito, mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen para prestarlo. Lo importante aquí es ver que las tres ideas fundamentales para el desarrollo del poder constituyente permanente, es decir, para su articulación con el poder constituido, están aquí enunciadas. La transferencia de competencia, la cogestión y la autogestión. Estas tres estaciones serán el fundamento normativo de esa idea de planificación participativa tal como se desarrollará en Venezuela y todo un arsenal de leyes, las llamadas leyes del poder popular, será desarrollado a partir de ahí, buscando precisar normativamente los modos y formas de organización de ese poder popular, definiendo poco a poco los cuadros legales de disolución de algunas estructuras claves del Estado, a partir justamente del progresivo despliegue normativo local de la planificación participativa. Entre las diferentes definiciones que se han establecido en estas leyes, es definido el ciclo comunal, que puede verse como verdadera hoja de ruta de la planificación participativa, así como la autogestión, la cogestión, agregando la idea central, de la cual hablaba Víctor al final de su exposición, de corresponsabilidad, definiéndola como responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal para el bienestar de las comunidades organizadas. Si bien no podemos hoy, en el espacio tenemos para compartir nuestras reflexiones, lanzarnos en la exposición de los análisis que hemos venido realizando de cada una de estas leyes, desde la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública de 2002, pasando por la Ley Orgánica de los Consejos Comunares, las leyes del 2010, como la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, hasta la promulgación del 2012, de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones. Lo importante, sobre todo estas leyes, que son muchas para nosotros, aquí es de ver que este conjunto de leyes definen una dinámica retroactiva a la vez ascendente y descendiente de planificación, basada por una parte sobre la célula de base que constituye el Consejo Comunal y al otro extremo sobre el Plan Económico de Desarrollo Social, el Plan Desarrollo Social de la Nación definido por el Ejecutivo. Sobre este otro extremo de la planificación que constituye todo Plan Nacional de Desarrollo y es a ese punto particular que quería finalmente llegar hoy, saltando así del primer gesto político de Chávez como presidente a lo que pasó a la historia como uno de sus últimos gestos políticos, podemos analizar el proceso constituyente Plan Patria como voluntad afirmada de profundizar y de reafirmar esa idea de planificación participativa como modo de praxis fundamental de desarrollo del poder popular así como palanca para la transformación progresiva del Estado en Estado Comunal. En efecto, el programa de campaña de Hugo Chávez del 2012 tomará la forma de un verdadero Plan Nacional de Desarrollo de la Nación y una vez las elecciones ganadas, Chávez llamará a la realización de lo que él mismo caracterizó como un gigantesco mecanismo constituyente a través del llamado al pueblo en su conjunto a ejercer justamente su potencia transformadora. Con esto podemos ver que si el Plan Patria se constituye como el legado de nuestro comandante, no lo es exclusivamente por su contenido, sino también por el gesto mismo con el cual Chávez ofreció que se elaborara colectivamente el plan. Este proceso inició el día 11 de junio de 2012 en su alocución frente al pueblo en la plaza de Diego Ibarra, luego de haber introducido a la Asamblea su programa de gobierno. Ahí el comandante Hugo Chávez lanza en Venezuela un proceso político inédito, el proceso constituyente para la elaboración del segundo plan socialista de desarrollo de la Nación 2013-2019. Es decir, que lo que Chávez planteó en ese entonces, llamando a su pueblo, como él mismo lo dijo, a rectificar, suprimir, cambiar el plan propuesto, fue el desarrollo de una praxis de planificación participativa, pero aquí ya no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. El proceso de debate que se puso en marcha durante el mes de noviembre de 2012, una vez las elecciones ganadas, se desplegó como un gigantesco espacio público participativo nacional, de debate y de reflexión, dándole la voz a todos los y las invisibles, a todos los y las que históricamente no son nunca consultados para la elaboración de este tipo de plan. 11.412 asambleas de debate fueron realizadas en todo el país, en la cual participaron por lo menos unas 450.000 personas. Esta participación se plasmó luego en un poco menos de 11.000 propuestas, efectuadas en su mayoría por el poder popular organizado y en particular por los consejos comunales. Un verdadero diálogo entre poder constituido y poder constituyente se puso así en marcha, diálogo que cada ciudad del debate, como se llamaban esos espacios, organizada en el territorio nacional, vio desplegarse con sus particularidades sus resistencias, sus subversiones y sus modos de ser. El análisis de la forma que estas tomas plurales de palabra tomó queda todavía por hacerse. Nuestro equipo de investigación, al cual se incorporó el equipo de sociopolítica de LIDEA, está todavía analizando los mecanismos y dinámicas puestos en marcha en el despliego de una de esas ciudades de debate, la que se dio en la plaza Diego Ibarra de Caracas. Ahora bien, lo importante aquí es que este proceso no se quedó en el nivel intermediario. Hemos definido cuando estábamos analizando el artículo 70 de la Constitución, es decir, no se limitó a ser únicamente un espacio de deliberación y de debate. En efecto, luego de la muerte física de nuestro comandante, el Ejecutivo asumió la responsabilidad de darle vida a una de las últimas voluntades de nuestro comandante. Incorporó a la versión del Plan Patria que fue presentada a la Asamblea Nacional por el Presidente Maduro en diciembre de 2013, los insumos que fueron recogidos de estas propuestas, haciendo del proceso de debate Plan Patria un verdadero ejercicio constituyente de planificación participativa nacional y haciendo de esta forma del debate constituyente en sí una inmensa Asamblea Ciudadana cuyos aportes fueron, tal como lo establece la Constitución, tomados como aportes vinculantes. Tal como es indicado en la exposición de motivos de la Ley Plan Patria, la incorporación del contenido y las propuestas recogidas en el proceso de debate se hizo de la siguiente forma, cito, esta ingente información permitió configurar una vigorosa base de datos sobre propuestas, las cuales fueron revisadas una por una por el equipo responsable de la sistematización y con el apoyo de herramientas informáticas especializadas se pudo llevar a cabo su clasificación en cuatro categorías generales, propuestas generales, propuestas concretas, propuestas de modificación a la redacción del plan y otras informaciones como denuncias y solicitudes de ayuda. Sigue la cita. Seguidamente se identificaron 6.241 propuestas adecuadas al objetivo de la consulta, las cuales fueron agrupadas con base en sus características comunes, generando como resultado un total de 428 líneas diferenciadas, entre las cuales se identificaron 178 propuestas nuevas que fueron incorporadas al plan, constituyendo un aporte de gran riqueza que enalteció el texto original. Fin de la cita. El Ejecutivo se dio la tarea de modificar el Plan Nacional de Desarrollo, incorporando en él las propuestas elaboradas por esa gigantesca asamblea ciudadana que se conformó en el proceso constituyente de debate, las cuales fueron efectivamente, ya que fueron incorporadas, tratadas como vinculantes. Esta experiencia, hasta donde sabemos, inédita, puede analizarse como una primera serie de respuesta particular y acotada al tema de cómo hacer que una democracia pueda ser en su esencia participativa sin, por lo tanto, pretender instituirse en estricta democracia directa. El análisis detallado y profundo de este proceso podría entonces servir de elemento fundamental para desarrollar elementos de respuesta, tanto teóricos como prácticos, a la crítica que gran parte de la teoría política hace justamente a esa idea de democracia participativa, alegando, entre muchas otras críticas, que esta es imposible en nuestras sociedades por el tamaño de las mismas. Y por ende, que la representación es la única respuesta democrática posible a la organización de nuestras sociedades. En contra de eso, podemos ver en ese proceso constituyente plan patria un ejercicio dialéctico de reinvención de la praxis del poder constituyente, praxis basada en su articulación con el poder constituido. Articulación aquí, es decir, no sólo interacción y no delegación. A partir de este punto, y como propuesta de primer nivel de análisis, podemos ver entonces que la dinámica participativa puesta en marcha en este proceso responde a varios objetivos, que si bien se cruzan y enlacen, es fundamental diferenciar. En primer lugar, podemos ver que se trata de profundizar y sustentar el desarrollo de otro tipo de gestión pública, que permita suplir las diferencias del modelo de gestión y de acción administrativa tradicional, como incorporando los saberes y conocimientos del pueblo de sus propias necesidades y de sus propias fortalezas en la planificación administrativa. En pocas palabras, se trató de contextualizar y enmarcar la planificación nacional en el conocimiento que tiene el pueblo de su propia realidad. El primer objetivo del proceso constituyente fue entonces la incorporación del pueblo en la elaboración de la planificación estatal del desarrollo del país. Enmarcando este desarrollo, en el diálogo interactivo se puso en práctica entre, por una parte, las necesidades, potencialidades y capacidades del pueblo, con todas sus propuestas, tal como él mismo, él mismo las percibe y las expresó y lo que el ejecutivo propuso como marco para ese desarrollo. El plan patria es así el fruto de una interacción entre dos tipos de saberes de la sociedad sobre sí misma, de interacción entre dos tipos de poderes, el poder constituyente y el poder constituido. Esto nos lleva a reflexionar sobre el siguiente punto. Incorporar al pueblo en el proceso de debate, organización y conformación del plan patria puede verse, podría verse, como la voluntad de profundizar en la construcción de una praxis de contraloría social, popular y participativa sobre los planes y programas de gobierno responsabilizándonos todos como colectivos. La idea central podríamos extraer sería entonces la de corresponsabilidad. Este proceso constituyente puede verse en efecto como uno de los primeros ejercicios de puesta en práctica de una responsabilidad compartida, dialectizada, entre un poder constituido que propone, el marco que se propuso, un poder constituyente que dispone y así sucesivamente. Es decir, que el proceso constituyente plan patria puede ser visto como base y estructura para el desarrollo de una contraloría social basada en el empoderamiento popular, fundamentado en esa dialéctica corresponsabilidad entre poder popular y Estado. Lo anterior permite vislumbrar que más allá de los objetivos esenciales y claramente identificados del debate, este proceso constituyente se enmarcó en el plan de transformación de las relaciones sociales que el proceso bolivariano impulsa, en contra del sistema político neoliberal asentado en la dominación y la alienación de las masas. Podemos así analizar este debate constituyente como un auténtico proceso de empoderamiento y en particular de empoderamiento cognitivo entre praxis y conciencia, como un ejercicio de empoderamiento político por excelencia, el de un pueblo llamado a asumirse como sujeto político. La finalidad política queda entonces claramente dibujada. Con este proceso se pretende impulsar la construcción del ecosocialismo mediante un modelo profundamente participativo, protagónico y radicalmente democrático. La metodología misma del debate marca la ruta, el desarrollo de una verdadera ecología política de los saberes como base y sustento de la democracia participativa. Ecología política cuya esencia reside en la incorporación y sobre todo en la interrelación de la multitud de realidades que conforman el país. En una visión integral que el comandante Hugo Chávez trazó claramente al dibujar los cinco objetivos históricos del Plan Patria. Podemos entonces dar una primera lectura de estos dos grandes momentos constituyentes que conforman el desarrollo de la democracia participativa y protagónica en Venezuela. Estos dos grandes momentos en los cuales el comandante Chávez hace un llamado al poder originario del pueblo, al poder constituyente, a ese poder potencia del pueblo, sobresalen como dos hitos fundamentales en el proceso revolucionario de reestructuración sociopolítico de la sociedad y del Estado venezolano. Si el proceso constituyente del 99 fundó la Quinta República y permitió reescribir en colectivo los fundamentos tanto políticos como éticos del vivir juntos, resemantizando los principios, los valores y las nociones que rigen y enmarcan el estar juntos, en este segundo proceso se trató de usar esa misma potencia originaria del pueblo, la del poder constituyente, para desestructurar el Estado burgués y ver su renacimiento como Estado comunal. En este debate constituyente se planteó así uno de los puntos estructurales de nuestro proceso, cómo integrar el poder constituyente al poder constituido sin despojarlo de su potencia creadora, sin justamente hacerlo poder institucionalizado, cómo integrar las necesidades puntuales de cada cual en la planificación de un Estado. El reto de inventar otro tipo de planificación, una planificación basada en las necesidades y potencialidades puntuales del pueblo, del ciudadano de a pie, de las comunidades organizadas, de los movimientos sociales, responde descalificándola entonces a una de las más viejas preguntas de la teoría política. ¿Será que algunos están hechos para mandar, por ende a planificar y otros solos para obedecer? En este proceso constituyente, el comandante Hugo Chávez apostó por dar respuesta a esta interrogante con la praxis política emancipadora que lo caracteriza, invirtiendo y, por ende, dislocando la relación de dominación de la política moderna, a saber, la coerción que hace que algunos pocos detienen el poder sobre todos. Se trató aquí de reinventar la política, de reinventar una vez más esa democracia participativa que soñamos haciéndola, desarticulando el nodo de la relación de dominación. Se trata de mandar obedeciendo y de obedecer mandando. Dussel nos habla, retomando las reivindicaciones del Chiapas, de ese poder obedencial, de ese mandar obedeciendo, en el cual la función servicial se hace rectora. Y qué más que integrarnos como pueblas, que buscar en nuestras raíces más profundo, en ese conocimiento ancestral que nos enseña que el que ejerce el poder es el que siempre está en deuda, en deuda de la potestad que recibe, en deuda con la potencia que no posee, en esa deuda eterna que la práctica del poder no puede saldar, que sólo funciona como ese horizonte inalcanzable de la utopía del cual Galeano nos habla y que nos sirve justamente para eso, para caminar. Una praxis política que sólo toma su sentido en el despliegue de ese acto tan complicado, el demandar, organizar, planificar, obedeciendo. Porque tal como nos lo recuerda Dussel, obediencia tiene como acto saber escuchar al otro. El segundo plan socialista de desarrollo de la Nación 2013-2009, nuestro plan patria, se constituye entonces realmente como el testamento y legado ideológico, político y amoroso que el comandante Chávez nos dejó. Un legado vivo que nos indica el camino de ese mandar obedeciendo y de ese obedecer mandando. Saber escuchar al otro, mandar obedeciendo, obedecer mandando, todas estas excepciones podrían servir en fin de cuenta como definición de eso que hace la planificación participativa. Tal es el camino que hemos elegido apuntando a ese horizonte utópico que constituye el proyecto ecosocialista bolivariano. Nos queda entonces a todos el compromiso histórico de cumplir con ese legado, asumiéndonos como corresponsables, empoderándonos del plan patria y desarrollando así una contraloría social no sólo atenta a su cumplimiento, sino comprometida y actora crítica de su puesta en práctica. Muchas gracias. 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 Gracias.